saludo les informo que en el día de ayer comenzaron a salir los vídeos de la noticia de que ya la versión es de 64 bits en un alfa build en un beta ya está disponible para su descarga básicamente es para para los moders no las personas que se dedican a hacerlo los mod tampoco pues ahí por ejemplo por ahora no hay este support no hay una una declaratoria de que no pregunten por support por ahora pero ya está disponible lo pueden ir descargando ya sea el source code o el zip file ya pueden ir descargando lo y aprovechando para utilizarlo ya en breve éste comenzaremos a ver dios mediante la todas estas aplicaciones que aún no han podido saber que tienen dependencia en ese kse 64 bits hasta la próxima